Muy buenas, en el vídeo anterior Ronan y Joy se dirigen al cementerio para hablar con el fantasma de una de las víctimas del campanero. Continúo con la quinta parte de Mar del Soul Suspect. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Relájate, hemos salido del cementerio. Para ir a un manicomio, mucho mejor. Aquí termina la gente, que de cosas, que nadie más puede ver. Tú no estás tan mal, vamos. Vale, te ayudaré a entrar, pero... ¿Pero qué? Si queremos preguntarle a Shataliris por el contrato, vamos a necesitar a alguien con vida, ¿no? Recuerda quién es la que te abre las puertas, machote. Sí, ya. Vale, te toca. A ver si puedes averiguar en qué habitación está Iris. Hola. Quizá pueda ayudarme. Busco a mi amiga. La hora de visita se ha acabado. Sí, es que estaba con los polis. Pues ve a hablar con los polis. Verá, ya he ido y dijeron que era un peligro para sí misma. No puedo hacer nada. Vale. Hay que entretenerla. Tenemos que descubrir su punto débil. A lo mejor las cosas de su escritorio nos ayudan. ¿Qué podría hacer que la recepcionista ayudara a Joy? Antes de mirar... Antes de seguir con la historia, voy a mirar si hay algo por aquí. Lo más probable es que se trate de un hombre de constitución imponente. Alguien que esté acostumbrado a la violencia. Sus viles actos lo han marcado hasta tal punto que no sabe quién es en realidad. Recuerdos del evidente. Los delirios del asesino. La madre de Joy cree que el asesino sufre delirios mucho peores que la mayoría de la gente que ha sido diagnosticada con graves problemas psiquiátricos. Resiste. Nueva pista. Póster motivacional. A mí no me motiva, la verdad. A ver, la foto de su hijo, supongo. Chico con muletas. Un niño con muletas. Debe ser alguien cercano a la recepcionista. Visitas restringidas. Horario de visitas. Parece que el estricto horario de visitas da prioridad a los familiares y a los médicos. Un regalo para un enfermo. ¿Para quién será? Regalo. Debe ser un regalo para alguien que está enfermo o herido. Y hasta esas son las cuatro pistas. Poseer. Influenciar. ¿Qué podría hacer que la recepcionista ayudara a Joy? Lo del regalo, quizás. Horario de visitas. Familiares y médicos. ¿Puede hacerse pasar por un familiar? Podría ser. Voto del niño. Eso no lo veo. Y lo del regalo sí podría ser. Podría decir que tú le vas a llevar el regalo a no sé quién o algo así. Voy a probar primero... Que no lo sé. Voy a probar con el horario de visitas. A ver si se puede hacer pasar por un familiar. No. No, eso no era. ¿Y el regalo? Tampoco. Vale, pues tiene que ser el gato o el niño. El niño. Pero no le veo la relación. A ver. Es la foto del niño. Niño, es un horror estar aquí sin saber si estás bien. Eres lo único que tengo. Igual que esta chica, solo tiene a su amiga. Lo siento, sé que es duro tener a alguien que depende de ti. ¿Cómo se llama? Iris. Iris Campbell. Sí, parece que tu amiga Iris está aquí. Puedes estar tranquila. Gracias, es un alivio. Quieta ahí, ya me ocupo yo. Solo tengo que echarle un vistazo a la pantalla del ordenador. Vale, ¿cómo iba a saber yo de antemano que la foto de su hijo le iba a permitir... Bueno, realmente lo único que le he dicho es que está aquí y nada más. Iba a buscar en el ordenador dónde está Iris. Pues no tengo ni idea. De antemano no se sabe, después sí. A ver. Iris Campbell. Pabellón de alta seguridad. A viración 216. Ahí está. Eso es lo importante. Terapia del Extroshock esta noche. Celadores en camino. Escrizofrenia, paranoides, delirios y alucinaciones. Lo importante es el número de la habitación de Iris. Aquí sí está claro. Está en la habitación 216. Hay que encontrar. Paradero de Iris. Iris se encuentra en la habitación 217 del 16 del pabellón de alta seguridad y pronto tiene una sesión de terapia de shock. Le toca una de Electroshock. Nuevo objetivo. Vea la habitación 216 del pabellón. Pues venga, vamos para allá. Antes. Datos sobre mi asesino. 28 de 39. Me estoy acercando. Artículo sensacionalista. Primero. Una extraña muerte en el hospital psiquiátrico Lux Aeterna de Salem podría tener relación con la serie de asesinos y asesinatos que ha sacudido la ciudad. Tenemos conocimiento de que una de las pacientes del psiquiátrico fue hallada muerta tras ser estrangulada con el cinturón de un albornoz. Podría ser la primera vez que este asesino en serie actúa en una zona tan bien vigilada. No estamos a salvo en ningún sitio, afirma una mujer aterrorizada que habló directamente con un testigo. He oído que las paredes de su celda estaban llenas de dibujos. Puede que incluso hubiera este símbolo de una campana. Seguro que ha sido él. Nada, nada. Esto ya lo miré todo, ¿no? Sí. Ahí veo algo. El hombre confinado. Necesitas nueve más para descubrir la historia. Nueve más. Bien. No hay moros en la costa. Artículo sensacionalista 3 Nadie ha logrado resolver el misterio del campanero de Salem, ni siquiera el enigma de su símbolo. Dado que aparentemente no hay ninguna campana en las escenas de los crímenes, ¿podría ser que el asesino quiera dejar tras de sí una especie de autógrafo una marca de su identidad? Si tiene algo que ver con sus orígenes, sería lógico pensar que el asesino procede de Filadelfia. Una ciudad tan histórica como la nuestra que alberga la campana más famosa de este país. No sé. Yo eso me parece que es una... Un... Pensamiento que no tiene sentido. ¿Estará dispuesta la policía a considerar esta posibilidad para resolver así el caso y salvar decenas de vidas? Yo creo que eso no tiene sentido. Vale, hombres por ahí y mujeres por aquí. Artículo de periódico 6 Como respuesta a nuestro directo artículo de fondo en el que se cuestionaba la habilidad de la policía de Salem para investigar el caso del campanero, el teniente Javier Rex Reyes ha anunciado que seis agentes más han sido asignados en exclusiva a esclarecer dicho caso. Si bien no ha realizado declaraciones al respecto, Reyes afirmó recientemente en una rueda de prensa de la policía que esto supone una tremenda reasignación de los recursos de un departamento como el nuestro, lo que debería tranquilizar a los ciudadanos. Y enfatizar la seriedad del caso y nuestro empeño para resolverlo. Quedan 8 Una placa. Historia de Salem. De cámara. Ah, ya la veo. Vale, primero la placa. Historia de Salem. Homenaje a las víctimas de la gripe española. En memoria de las víctimas de la epidemia de gripe española que se desató en este pabellón en 1918. Que sus almas hayen la paz que se les negó en vida. Vale, puedo deshabilitar. La cámara. En un cuarto de hora, Iris tiene una sesión de terapia de shock. De esas en las que te fríen los sesos. Si no hay otras, eh. Son las únicas que hay. Por darse prisa. ¿Y esta? Un fantasma que está como una cabra, mírala. Pensamiento de Julia. Apoyo en el hospital. Me alegro tanto de que Ronan viniera conmigo. Es verdad que Julia estuvo internada aquí. Sé que no ha sido nada fácil para él lidiar con mis cambios de humor. Hay algo en mi cabeza que no funciona como es debido y él sufre las consecuencias tanto como yo. Es todo un hombre por estar a mi lado apoyándome. Saldré de esta mala racha. Haré que todo esto merezca la pena. ¿Puede ser que Julia también fuera medium? ¿Por eso la ingresaron aquí? ¿Puede ser que el campanero matara a Julia? Ahí hay otra cámara. ¡Cárgatela! Quedan siete. Me cargo la cámara. ¿Es si cogiera prestado el helicóptero y dejara una notita? ¿Helicóptero? ¿De qué está hablando? Aquí no hay nada. Nada, nada, nada. ¿Han matado a un policía esta noche? Un celador, ¿verdad? Sí. Que no puede haber hombres aquí. Pacientes hombres no puede haber. Celadores, sí. Lo que no acabo de comprender sobre la señora Wine es que su padre solía enfadarse muchísimo si ella lo interrumpía cuando estaba viendo el partido en la tele. No, sé que tiene eso que ver con... ¿A qué viene semejante cabreo? ¡Qué poco me gusta tratar con él! Vale, este me lo quito de encima. ¡Electroshock! ¡Cama de tortura! Esto tiene que ser algo muy antiguo, ¿no? Bueno, no, porque el electroshock no es tan, tan antiguo. O sea, no hace tanto encadenaban a la gente aquí y le aplicaban el electroshock. Y parece que era un niño, porque ahí hay una muñeca. Vale, ¿dónde está Joy? Está toda... Ah, se le quedó al otro lado. Y la cámara sigue funcionando. Vale, venga. Si no vas a pasar... ¿Por dónde quieres ir? ¿Por ahí? Estas luces... ¡Dios mío, estas luces! Artículo sensacionalista 2 Nuestro personal ha encontrado pruebas de que las brutales muertes que han tenido lugar recientemente en Salem están conectadas con otros asesinatos, sin resolver, cometidos entre 1972 y 1973. Al igual que en la actualidad, estos crímenes no eran convencionales. Nunca se resolvieron y todos presentaban la marca de la campana. ¡Anda, mira! El campanero no es algo reciente. Si bien no era tan prominente como ahora, se trataba ciertamente de una especie de firma. La policía de Salem se niega a hacer comentarios sobre estos casos sin resolver. Pero no cabe duda de que el asesino ha vuelto para imponer un nuevo reino de terror o un imitador suyo se ha informado muy bien. Podría ser un imitador también. No quieres pasar, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si el cerador ya está aquí. Vale ya. No más pastillitas del doctor Sermoniz. Me voy a la de ya. Hay bichos en las paredes. Y nadie quiere hacer nada para evitarlo. No voy a intentar volver a aplastarlos. Porque luego esos imbéciles vienen a atarme. Increíble que me quieran atar solo porque ellos están ciegos. Y no ven los bichos. No quiere hablar conmigo. Pronto dará comienzo mi gran labor. No camina. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No será que primero tenía que haber llegado aquí y después tenía que haber activado a la televisión. A lo mejor está al revés. Y el juego se ha quedado atascado ahí. Porque claro, el celador ya no está. Tú podrías caminar perfectamente. Camina. Venga, camina. Camina. No, camina. No puedo activar nada más. No, me vas a quedar ahí, ¿verdad? Y está como si estuviera detrás de la pared, pero no está detrás de la pared. Se te ve perfectamente. ¿Y ahora puedo hacer esto? No, no me deja. No puedo atravesarlo. Ni con el teletransporte. Pues no se me ocurre otra cosa que... Ah, mira. Puedes huir. No. No hay moros en la costa. No hay moros en la costa. No hay moros en la costa. Voy a hacerlo ahora en orden. En un cuarto de hora, Iris tiene una sesión de terapia de shock. Ya te digo. Mejor darse prisa. Ahí hay otra cámara. Cárgatela. Sí, ya lo he hecho. Es que, como este juego, como no lo hagas las cosas justo en su orden, no te hace caso. Vale. Ahora. Venga. Échame un cable, que yo no soy invisible. Era por la cámara. Mira tú. No era porque no estuviera. Era por la cámara. No la había visto. Vale. Entonces, ahora... La cámara. Era por la cámara. No se había quedado atascado el juego. Vale, ahora tengo que entrar dentro. Necesito tu ayuda para poder pasar por ahí. No, ni lo sueñes. Es la única manera. Tendrás que seguir tú sola. Tú solita. Ah, de acuerdo. ¿Sabes qué son estas manos? ¿Almas perdidas o algo así? Parece lo contrario de seguir adelante. O al menos lo contrario de seguir con lo que sea que intentes hacer. Vale, faltan cinco. No. ¿Qué hacemos? Sigue adelante. A la habitación de Iris. No, no. Vamos juntos. Joy, no nos queda otra. Te veré ahí en cuanto consiga sortear esto. ¡Vete! ¡Vete! El hombre confinado. Vale. ¡Hillado! ¡Hillado! pabellón de maníacos plan 4 más por lo menos no hay ningún demonio qué raro qué raro que no haya ningún demonio muestra de piel laca dedicatoria del anfitriatro quirúrgico está por el otro lado pero lo ha visto no es lógico hay que dar toda la vuelta a ver y no Ah No lo veo No lo veo, qué raro Se supone que es la historia de Salem No Por ahí no se puede, hay que dar la vuelta Hay que ir por aquí Poseer A un gato Es más El gato es para esto Es raro que hay un gato aquí El gato es para volver Ah no, vale El gato es para entrar aquí No se me ha olvidado nada, ¿no? Hay un cráneo aquí ¿Por qué hay un cráneo ahí? Vale Ya decía yo Ahí está Ya me extrañaba a mí Que no hubiera ningún demonio Pues los hay Y están juntos Esto va a estar complicado, ¿eh? No, baja, 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 baja No, baja, baja, baja El único sitio para bajar Es el que he visto antes Este es el único sitio para poder bajar No hay ningún cuervo para atraer a uno de ellos Hay un cuervo ahí Pero está en el lado equivocado Debería estar en este lado Para poderlo atraer a este pasillo de aquí No se han enterado Pero todo va a ser difícil Me han visto, me han visto Me pillaron No encontré ningún alma para meterme dentro No encontré ningún alma para meterme dentro Hasta la próxima Pero no Jackie ¿Por qué falla? ¿Por qué esto falla? Y vienen dos Venga, fuera Ya, ya han vuelto a su lugar Ahora sí Para ver si el cuervo distrae a uno o solo de ellos No ¡Vamos! No entiendo A veces funciona y a veces no A ver el cuervo otra vez A ver si funciona esta vez Se dio la vuelta Vale Se dio la vuelta justo en el momento ¡Vamos! 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 Voy primero por el otro ¡Vamos! 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 visto y ha vuelto a su sitio otra vez, ha vuelto a pasar hago la combinación correcta no funciona tampoco y ahora vienen los dos esto es peor cuando vienen los dos vamos a ver Vale, uno fuera, los dos fuera Me equivoqué de habitación Es esta la que me tengo que esconder Vale, por fin Vale, queda uno Cuando es la W Cuando es la combinación W No funciona nunca La S si funciona Así que lo que voy a tener que esperar es Deja que salga la S Porque las demás combinaciones no funcionan Mira, esta si funciona Ahí está Esa funciona siempre La S funciona siempre Vale, pues ya está Me he librado por fin De los demonios de aquí Venga Ahora mirar Todo este sitio a ver lo que hay Una muñeca Nada Esto Esto no es mío ¿Dónde estoy? Un corazón, ¿no? Un corazón Restricción Total Pone Pensamiento de Julia Consejo de Rex Le pregunté a Rex Que opinaba sobre la propuesta de Ronan Y él solo me respondió con una sonrisa Ronan siempre le cayó bien Pero creo que le sorprendió Que hiciera algo tan convencional Y respetable como pedirme matrimonio Él lo interpretó como una buena señal Y creo que yo debería hacer lo mismo No sé si me estaré dejando a cosas atrás No sé si me estaré dejando a cosas No, creo que no Creo que está todo 91% Entrevistar Algo La Seguimen La Borja El 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 puerta de la condena esta es el otro lado de la puerta que vimos antes uno más para descubrir la historia ¿te has olvidado de mí? la encontré será mejor que se lo diga a Joy el taller el taller el taller mierda y nosotros preocupados por la terapia de Shock es un caso perdido no digas eso vale, vale mira a ver qué nos puede ofrecer la testigo ausente iris tranquila estoy aquí para ayudarte mi hermana no voy a creo que conozco ese símbolo lo he visto en otro sitio ¿dónde? no estoy segura en el cuaderno de mi madre me suenan muchísimo este significa protección ¡contrato! espera ¿contrato? aún se acuerda se acuerda lo siento al final no te necesitaba iris puede verme iris puede verme ella también es medium pues sí seguramente voy a intentar poseer a iris pero me va a decir que no mira un gato me va a echar ya verá igual que Joy ¿ves? ¿pero qué coño? me ha echado fuera ay bueno a ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica averigua qué sabe iris pero eso está completado examina la habitación de iris pero antes de examinar la habitación por si acaso voy a mirar todo lo que hay por aquí artículo de periódico 5 anoche en una rueda de prensa de la policía de Salem la portavoz Ingrid Larsen confirmó a los medios que no se ha arrestado a ningún sospechoso y que no se han encontrado nuevos indicios del caso rogamos a los ciudadanos de Salem que mantengan la calma y sigan sus vidas con total normalidad ha dicho la detectiva Larsen y añade también animamos a la gente a presentarse ante nosotros con cualquier prueba que pudiera resultar relevante debemos trabajar todos juntos para mantener la seguridad de nuestra comunidad creo que lo nuestro es evidente no nadie lo sabe solo estamos hablando ¿no? sí pero hay algo más ¿tú te crees que somos invisibles pero la gente ve más allá? solo ese uniforme está buenísima vale ¿qué más tenemos por aquí? una radio para encantar supongo que saldremos por ahí es que no hay nada aquí hay algo es el último ¿no? hombre confinado completa ha registrado una serie de misteriosos artefactos espectrales en los muchos años que trabajé como inspector de sanidad visité multitud de hospitales y vi un sinnúmero de cosas espantosas sin embargo lo que presencié en el manicomio Fairhaven no tiene parangón llegué por primera vez en 1926 para investigar las supuestas negligencias y condiciones de hacinamiento del lugar no obstante la reputación de Fairhaven ya estaba manchada desde hacía tiempo Fairhaven se inauguró en 1911 y su primer paciente fue Jack Yates un criminal tristemente famoso por su violencia él era el vivo ejemplo de la extraordinaria capacidad de este sanatorio para curar la demencia hasta que un día cuando la familia del superintendente estaba de visita Yates se soltó de sus ataduras y y mató a su esposa durante años nadie supo que había sido de Yates ni del superintendente hasta el día de mi inspección al llegar me recibió en la puerta el superintendente Wallace Halsted quizás se debiera a los traumáticos acontecimientos del pasado pero me dio la impresión de que estaba tan vacío y descuidado como sus pacientes durante la inspección se puso muy nervioso al pasar por delante de un pequeño armario de la limpieza naturalmente quise saber por qué y abrir la puerta a pesar de las protestas del doctor Halsted me llegó un fuerte olor a excrementos humanos y bajo la luz parpadeante del cuartucho pude ver algo que me dejó tieso encadenado al suelo un hombre demacrado yacía sobre su propia inmundicia los años sin ver la luz del sol habían hecho que su piel y sus ojos adquirieran un color lechoso que le daba un aspecto fantasmagórico llevaba tanto tiempo encadenado que la piel le había crecido sobre los grilletes pronto me di cuenta de que aquel esperpento no era otro que Jack Yates la policía se llevó al doctor Halsted detenido y los médicos sacaron a Yates de su encierro por primera vez en 15 años el suelo sobre el que había permanecido estaba manchado para siempre con la forma de su cuerpo intentaron arrancarle los grilletes de la piel pero todo aquello fue demasiado para él y murió al día siguiente vi como tapiaban su pequeña celda intentando ocultar lo ocurrido es posible que ese hombre fantasmagórico se haya convertido en un fantasma de verdad pues los trabajadores del manicomio dicen oír sus agónicos alaridos para después la historia de esta ciudad cada vez va peor a ver vamos a examinar toda la habitación atormentada dibujo de mente Iris expresa sus demonios internos A través de esos dibujos ¿Qué intenta decir Iris con este dibujo? Campana Campana Que matan la hoguera Símbolo en la arena Esto tiene relación con otra víctima del campanero Que murió en la hoguera Reves Cama al revés Parece que Iris está bastante inquieta Terapia artística Lápices de colores ¿Por qué le habrán dado lápices de colores? ¿Formará parte de su tratamiento? ¿Qué intenta decir Iris en este dibujo? Feliz, bromista, atormentada, retroceder, perseguida o segura Bueno, lo primero me gustaría ver ¿Qué dibujo es? Vale, son los médicos Parece intentando inyectarle algo Y le persigue una especie de demonio Eh... Perseguida Y atormentada Iris capturada Iris fue capturada por su agresor Faltan dos pistas más ¿Por qué no se abre? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Una especie de terapia artística o...? No, azules Ojos azules Frayos Como la muerte ¿Quién tiene los ojos azules? ¿Y la muerte? ¿Qué quieres decir? Ojos azules Ojos de lobo Mirada azul Ojos azules Alguien con los ojos azules Ha trastornado profundamente a Iris El campanero Que sabemos que tiene los ojos azules Falta una pista más Pero no veo nada Bueno, a ver ¿Puedo hablar con ella otra vez? No ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ahí, esa Ese dibujo Hay que acercarse mucho Vale, ¿qué intenta decir Iris Con este dibujo? Hay dos chicas Está en blanco y negro Vale, hay dos chicas Relacionadas Un gemela Gemelas atadas Iris tiene una hermana gemela Concluir investigación A ver El campanero mató a su gemela La quemó No, no No, no Corri 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 Lo siento mucho. Rose le salvó la vida a Iris, pero lo pagó con la suya. El campanero va a por jóvenes. Y bien, ¿qué has visto? Pobrecita. Su hermana la liberó cuando estaban a punto de arder, pero no pudo devolverle el favor. ¡Déjanos en paz! Iris, ¿estás bien? ¡Te muere! Está muerta. Es Rose. Llamas. Ah, no, es su gemela. ¡Que nos acercaréis! No está muerta. Su gemela la tenía poseída. Llamo yo y tú no deberías estar aquí. Los celadores. Mierda, me van a pillar. Quizá Iris es la respuesta a todo. Ayúdala, venga. Se viene con nosotros. No, no te la puedes llevar. No, no te la puedes llevar. Oye, si quieres que los celadores la destrocen, la dejamos aquí. Si quieres que se salve, nos la llevamos. Tú decides. El campanero capturó a Iris y a su hermana. Iris escapó, pero su hermana murió quemada. Vale, a ver... ¿Por dónde vamos? Por aquí, supongo. Si. No, falta algo. La puerta. Voy a esperar a que salga. ¿Ah, no? Pues nada, nos vamos. Por aquí. Escondeos ahí, vía libre. Esta pesadilla va de mal. Peor. Vamos, a ver si lo entiendo. Nunca pensé que saldría de mí. A ver, ¿qué sabes de este contrato? Nada. Yo... No me... No tiene sentido. Entonces, ¿él os preguntó si sabíais algo de un contrato? No, no, no los preguntó. Él quería que lo admitiéramos. Que teníamos un contrato con los... demonios. ¿De niños? No, no hicimos nada. No tenía motivos para ir a por nosotras de esa forma. ¿Y de qué forma? Una chica ahogada y otra quemada. ¿Dónde he visto antes esta hoguera? ¿Dónde he visto esta hoguera antes? Patrón de las víctimas, armas del asesino, libro de fantasmas. Aficionado a la historia de Salem. Aquí. Invitación para la gala. Ahí se ve una hoguera. La invitación para el museo. Ahí está. Eso es. Mira. Lleva a Iris a la iglesia. Ponla a salvo. Os veré luego. En marcha. Vale. Vamos, Iris. Vale. ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose? ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose? Sigue la pista de una posible superviviente del campanero en el manicomio completado. Investiga el posible vínculo entre la gala y el campanero. ¿Qué tiene que ver con la gala del campanero o sus crímenes? Empezar investigación. Invitación para la gala. El asesinato de Rose puede tener que ver con la exposición del museo. Ve al museo de historia de Salem. A ver si por el camino encuentro lo que yo estaba buscando. No. Suscríbete. aparte ya la mire puede volver a entrar en los lugares a ver si puede volver se puede volver a ir a los lugares donde aunque no tengas que entrar por si te has quedado algo atrás faltó algo en él no este está hecho la comisaría está terminada no somos peores ahí está el museo de historia de salen está ahí vale ahora puedo hacer esto otro pensamiento de julia tatuaje del dólar es curioso salir con alguien que lleva su historia en la piel tiene tatuado el símbolo del dólar rodeado por unas llamas no tenía ni idea de lo que podría significar me dijo que se lo hizo su padre cuando robó dinero por primera vez para conmemorarlo como si estuviera orgulloso de su hijo he de admitir que fue un poco chocante hacerle admitir uno de sus delitos pero por lo menos es consciente de lo que ha hecho el juicio caerá sobre quien menos lo aguarda lenta no 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 Faltaron tres coronas fúnebres que están ahí, en el cementerio, pero no voy a volver. Venga, vamos al museo. El lugar perfecto para la investigación de un asesino en serie. Estos asesinatos han sembrado el terror en la ciudad y ahora todo conduce hasta aquí, una gala en honor de otra época en la que Salem estaba presa del pánico. Estos asesinatos han sembrado el terror en la que Salem estaba presa del pánico. Esta noche hay un evento privado. Los del museo deben de estar forrados para no dejarnos entrar. ¿Qué hay aquí esta noche? No podía salir. El fuego era implacable. Ser testigos de un proceso judicial de naturaleza tan atroz como imperdonable. Ahora bien, señora Padna, se os acusa del asesinato de siete de vuestros propios hijos, quienes según vos estaban poseídos por el diablo. Más vale que este circo me dé respuestas. Yo no lo hice. Esa hija mía, engendro del diablo, es quien me acusa. Esta gala está relacionada con alguna forma, de alguna forma con el campanero. Más que un decido, un agravio contra mi hija por la hacer pasar por este calvado. Humillación. Nueva pista, picota. Tiene que ser una forma muy eficaz de avergonzar a alguien en público. Son siete pistas lo que tengo que encontrar. Pensamiento de Julia, 32 de 38, eh. Tengo 32 ya. Rodan conoce a Rex. Le presenté al granuja de mi novio a mi hermano policía. Yo estaba nerviosísima, porque pensé que se iban a llevar como el perro y el gato. Pero ahora resulta que son uña y carne. Nunca había visto a dos hombres llevarse tan bien desde el primer momento. Me da la impresión de que esto marcha bien. Ojalá leyeran el cartel. Casa del juicio de la caza de brujas de Salem. Opiedad del juez Hathorn. Uno de los magistrados de mayor influencia durante la caza de brujas. En esta mansión se celebraron múltiples procesos judiciales y vistas de sentencia durante la histeria que envolvió Salem en 1692. Sí, para atrás. Un lugar histórico de Salem. Una mansión propiedad del juez. En la que se celebraron los juicios de brujería de Salem en 1692. Madre mía, aquí murió gente. Entonces esto no era un método de ejecución. ¿De dónde viene ese ruido? Pero aún así se cobró algunas vidas. ¿Eso es? Vamos a escucharlo otra vez. ¿Qué propósito tenía entonces? Tratar de hacer hablar a la gente. No sé, grieta. Hablar. ¿Cómo vas a poder hablar con esas piedras sobre el pecho? No. Para mí tampoco tiene ningún sentido. Es una mancha. Creo que yo exagerado, ¿no? Si es una mancha. Es una mancha. Puesad, bruja. Admitid que tenéis un pacto. Con los demonios que guían. Con las fuerzas oscuras. Un trato demoníaco. En tiempos de los puritanos, se torturaba a la gente hasta que confesaran que un trato demoníaco guiaba sus actos. La trampilla. La trampilla. Ha llegado la hora, Abigail Williams. No. Esa es la niña. Besadle. Habréis de pagar por vuestros pecados. Es la niña. La niña que movemos siempre por ahí dando vueltas. Horca de la época puritana. Esta chica que conocí en los callejones es Abigail Williams. Y esta es la horca en la que la ejecutaron hace siglos. Los niños se acusaban a sus hijos. A ver qué más tenemos por aquí. Faltan tres pistas más. Imagínate cómo será que tus hijos se vuelvan en tu contra. No me puedo creer que esto haya ocurrido de verdad. Registros judiciales. Con personas. Registro de los juicios por brujería. Una réplica de los registros judiciales de los juicios por brujería de Salem. Madre mía. Qué injusto serán con las mujeres. Y si pongo una voz más grave. Sé qué más queda. Eran dos pistas más pero no... Ver dónde puede haber. La que no... Eso tampoco. Demonio. Aquí no es. Desaparecieron las pistas así que aquí no es. He salido. Es aquí. Creo que eran luces de policía. Desde volver de una cena en Boston. Estaba viendo el partido tan tranquilamente... Tremendo. No, no he oído nada. Sí, absolutamente. El ejercicio de siempre... Es un poco de... Es un poco de... No. 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 Murió quemada, Rose, y tortura, sí, quemada en la hoguera. A Rose la quemaron en una hoguera igual que esta. Y faltaría... Ah, este es otro de los... Otra... El campanero mató a otra de las chicas. La que vimos en el cementerio la mató así también. A ver. No se usa algo así en uno de los crímenes del campanero, sí. Agua, ahogada y Sofía. Tortura por sumersión. Se usó algo parecido a esto para matar a Sofía. Concluir investigación. Ya tenemos las siete pistas. El campanero usó instrumentos de tortura como estos con sus víctimas. Instrumentos de castigo para bruja. El asesino usó instrumentos de castigo de la época puritana con sus víctimas. ¿Por qué matarlas como a brujas? Me sorprende que no se trate el tema de los acusadores. ¿También es importante en la historia de Salem? Todavía faltan algunos instrumentos en la exposición. Los estamos preparando arriba, en el taller de restauración. Mejor sigo investigando por aquí. Artefactos de la sala de restauración. En la sala de restauración del piso de arriba hay más artefactos que pueden tener relación con el campanero. Por aquí pasaba tren. Está la vía fantasmal aquí. Me atropella. Me atropella, seguro. Pero me da tiempo, Megami. ¿Y qué hago ahora? Por ahí no puedo ir. ¡Vavores las vías! Necesitas 14 más para descubrir la historia. ¡14 más! Anda que no me cuesta encontrar 10 o 12 o algo así. Ahora 14. ¡Ah! Demasiado pronto. Demasiado pronto. Da tiempo suficiente, o sea, puedo esperar a que pase tranquilamente. Vale, por aquí no puedo. Pues no sé. ¿Por dónde puedo ir? Tiene que ser por ahí. ¿Me da tiempo, a ver, a esconderme aquí? No, no puedo atravesar esa puerta. Pero sí me da tiempo para esconderme justo al lado de la puerta. Bueno, no me da tanto tiempo, ¿eh? Uf, eso va a ir muy, muy justo. Voy a probar otra vez. Pero tiene que ser así. Vale, aquí es fácil. Pero este no es tan fácil. No, no es tan fácil. No, no es tan fácil. Ahí sí. Y ahora el del del frente, ahora sí es fácil. Vale, es mejor... ...ir por el mismo lado. Si cruza las vías, tardas mucho más. Placa de la historia de juicios por brujería. Los juicios por brujería de Salem terminaron en 1693. Sin embargo, en Europa, este tipo de procesos se siguieron celebrando hasta mediados del siglo XVII, ¿no? XVIII. Vale. El tren todavía sigue pasando por aquí. Cuidado. Cuidado. ¿Por aquí también? No. Por aquí ya no. Me hubiera gustado ser un pori de verdad. Salem ya podía ser famosa por otro motivo. Vale. 12 más. No hay demonios, por lo menos. 11 más. El tren que estaba parado. Ah, no. No quería hacer esto. ¿Qué hace esto aquí? Sí, le dije que se quedara en la iglesia. ¿Yo oí? Te dije que cuidaras de Iris. Tú no me das órdenes. He encontrado una mina ahí abajo. El campanero está ejecutando a sus víctimas como si fueran brujas. A ver qué puedo averiguar en el piso de arriba. Debería haberte pedido que vinieras conmigo. Igual así te quedabas en la iglesia. Es verdad. Vale. Antes de ir para arriba. Quiero mirar toda esta planta. Nada, nada. Pues ya está. Era eso. Ocho más. Estate atenta a las cámaras de vigilancia y a las alarmas. Gracias por el consejo, pero hoy ya me he colado en varios sitios. Parece que este es el lugar. A ver si esto aclara algo sobre los juicios por brujería. Vale. ¿Alguno de estos artefactos guarda relación con el campanero? Catorce pistas hay que encontrar aquí. Mensaje importante. Citación pública para los juicios por brujería. Un pergamino antiguo. En este lugar, percibo emociones extranjeras. Procedentes de siglos pasados. Por mucho que intente centrarme en el asesino. Los ecos de estos recuerdos interfieren sin cesar. Son muertes que se niegan a caer en el olvido. Recuerdos de la vidente. La madre de Joy siente el vínculo entre los espíritus de la historia de Salem y los objetos del museo. Placa del donante del museo. En honor al ciudadano anónimo cuya generosidad ha hecho posible la conservación del patrimonio de nuestra ciudad, restauraremos el pasado con suma dedicación para construir un futuro mejor. Ya quedan seis. Historia de los juicios por brujería. Libro de brujería medieval. El Maleus Maleficarum, también conocido como el martillo de las brujas, publicado en 1487, es un tratado sobre la existencia de las brujas, la naturaleza de sus poderes y cómo proceder para condenarla. Vale, cinco más. Historia de Salem, libro de oraciones. La prueba del Padre Nuestro. Se creía que el demonio jamás permitiría que uno de sus esbirros dijera un Padre Nuestro cristiano al completo. Por eso se le pedía a las acusadas que recitaran el Padre Nuestro. Y si se trabucaban o se les olvidaba alguna parte, se verían en un buen apuro. A la historia de los juicios por brujería, libro de grabados. El libro de grabados de Willie Pine, The Costume of Great Britain, es una picota giratoria en la que cuatro personas caminan alrededor de un poste, como si fueran las mulas para hacer girar un molino. Vale, esta parte ya estaría. Todo esto también. Esto también. Toda esta zona estaría allá. Ven, necesito que levantes este cuadro. Vale, no he leído antes. Símbolo en el cuadro. Algo similar al símbolo del campanero, aparece en el cuadro La Bruja en el Patíbulo. Y Baxen en el museo dice... Baxter se apresuró a esconder el cuadro cuando vino alguien. ¿Por qué lo escondería? ¿Y qué estaba haciendo él aquí? Quedan todavía doce pistas. Doce pistas. Guerra civil. Cañón antiguo. Un cañón de la época de la guerra civil. Vino. Vino. Un barril grande de los que se usan para hacer vino. El juez. Autoridad de los juicios por brujería. El cuadro de un magistrado de los juicios por brujería. Un ancla. Ancla. Anclada. No sé por qué. Ancla de barco. Un ancla de barco grande. Y pone anclada no sé qué. No lo he podido leer. Vale. Todas las pistas están iluminadas. Navegación. Bitácora del barco. Una antigua bitácora de barco. Llamadas de auxilio. Telégrafo de barco. Un telégrafo náutico de aspecto antiguo. Eso no es un telégrafo. Eso no es un telégrafo. Eso es lo que el capitán le decía al... Así manejaba el barco. Esto estaba conectado con la sala de máquinas. Y cuando le decía ir hacia adelante o ir más rápido... O sea, esto era para ir hacia adelante o hacia atrás en el barco. O ir más rápido hacia adelante o ir más rápido hacia atrás. Era para eso. No es ningún telégrafo. Esto... No sé lo que es. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Collar de cristal o collar con medallón? Parece cristal, ¿no? Mis disculpas. Siempre te pertenecerá. ¡Qué infamia brille! Esa farsa de conversar con los espíritus. Sin duda os condenará como bruja. Mediums consideradas brujas. Los puritanos creían que cual... Que cualquiera con habilidades espirituales como las de las Medium eran brujas. Persecución. Cuadro de los juicios por brujería. Uno de los cuadros inspirados en los juicios por brujería que antes estaba expuesto en el primer piso. Juicio. El mazo de un juez. A saber lo viejo que es. Una biblia, ¿no? Lista, no. Lista de acusados. Un cuaderno de finales del siglo XVIII en el que se listan los acusados de brujería. La paranormal historia de Salem. Una vidente conduce a la policía a un macabro hallazgo. Esta tiene que ser la madre de Joy, ¿no? La joven Medium, Sofía Baker... Ah, pues no. Encuentra a un hombre desaparecido. Una estudiante del instituto, Rose Campbell, afirma tener poderes paranormales. Esta es una de las gemelas. Una Medium resuelve un misterio de hace más de 20 años. Otro caso resuelto con ayuda de una vidente. La policía responde. ¿Existen de verdad las Mediums? Los objetivos son las Mediums. Sofía también era Medium. Esto quiere decir que varias de las víctimas del campanero eran Mediums. Entonces el campanero sí que va por Joy, seguro. Esto ya lo vi. ¿Cuántas faltan? Falta una. Falta una. Vale, todas las pistas están iluminadas, así que voy a ir a donde estén iluminadas. Uno menos el cuadro. El cuadro estaba aquí escondido. Ah, sí. Vale. Cualquier dirección. Timón de barco. La vieja rueda de timón de un galeón. Vale, hasta las 14 vistas, sacar una conclusión. Alguno de estos artefactos guarda relación con el campanero. ¿La Mediums? La Mediums es una. Baxter, lista de acusados. ¿Qué más? Cuadro de los juicios por brujería. No sé si será la lista de acusados. Lista de acusados, esto puede ser. No, no es. No es. Entonces, ¿qué más? Es que no se me ocurre más. ¿Juicio? Tampoco. Baxter, no sé. Lo de Baxter es raro, pero no. No tiene que ver con el... Pues no, no. No se me ocurre. Año de antiguo. ¿Autoridad de los juicios por brujería? Tampoco. Pues no lo sé. No se me ocurre. Ah, el símbolo del cuadro, claro. Eso sí. Eso sí. A ver, él no lo había visto antes. Eso sí. Invitación pública para los juicios por brujería. Medios considerados brujas. Puede ser. Ahí está. Sí, estaba fácil. El objetivo del asesino son las mediums porque cree que son brujas. Es una locura. Conozco a alguien que se interese por las mediums. Baxter. ¿Qué tiene de raro el comportamiento de Baxter en este caso? El museo. Lo del museo es raro. Baxter escondió el cuaderno. Eso también tiene sentido. ¿Y qué más? Baxter busca a la chica. Vale, ese estaba bien. ¿Y qué demonios pinta Baxter aquí? Dejó el caso cuando lo relegaron. Investigue el posible vínculo entre la gala y el campanero completado. Del asesino y tenemos un sospechoso. Casi estamos. Pero no estamos cerca en absoluto de encontrar a mi madre. En este mundo sobran quejicas. ¿Sabes qué? Que te den. Tú no lo entiendes. ¿Qué, no lo entiendo? Mi mujer fue asesinada hace tres años. Ella pudo irse flotando hacia la luz. Y yo me quedé atrapado aquí con una puñetera adolescente. No. No. Tu madre desapareció hace... ¿Dos? ¿Tres días? Te aseguro que la vamos a encontrar. Si no lo consigo, si no lo conseguimos, jamás volveré a ver a Yulia. Jamás. Lo conseguiremos. No quiero animadoras. Lo siento. No sabía lo de tu mujer. Ya, ya, ya. Escucha. Tenemos que actuar según lo que hemos averiguado. Tú vuelve a la iglesia. ¿La iglesia? ¿Y tú qué? Baxter es el sospechoso. Tengo que ver si puedo dar con algo en su apartamento. Una fugitiva como tú no debería cruzarse con un poli. Vale, hasta luego. Baxter sospechoso. El extraño comportamiento de Baxter en este caso apunta de que él podría ser el campanero. Tengo que encontrarlo. Yo creo que no. No creo que sea Baxter el campanero. Yo sigo diciendo que es... Es su cuñado. Ya verás. Vale, lo que me faltaba. Cómo no. No puedo salir de aquí. ¿Por qué? Ay, menos mal que se fue. Ese era con la S y no funcionó. Vale, a ver si esta vez lo consigo. Ah, me vio otra vez. Están juntos. Están juntos. Es que en cuanto intentas atacar a uno... Venga, vuelve a tu sitio. Vale, voy a intentar... Aquí hay dos. No hay uno, hay dos aquí. Ah, este se ha quedado solo. Ah, vale. Ya veo por qué no estaba funcionando. Ahora lo veo. Creo que ahora lo haré bien. No hay uno, hay dos aquí. Creo que ahora lo haré bien. Ya verás. Vale, el otro. Este que llega hasta aquí. Ah, el otro me pilló por la espalda. No puede terminarlo. No, no puede terminarlo. No hay dos aquí. No hay dos aquí. No me pilló. Vale, a ver ahora Ahora sí Y queda uno Ay, mira, había un cuervo Pero siempre están al otro lado Vale, al final A ver dónde está Faltan cinco Me faltaron cinco, ¿eh? Y no creo que las encuentre ya Aquí no hay ninguno A ver si pasa Ya no pasa el tren ¿Por qué? Laca de la primera ejecución por brujería La primera víctima que murió ahorcada En Gallows Hill Fue Bridget Bishop Que afirmó ser tan inocente Como un niño aún no nacido Cuando se le acusó de brujería Acabo de recibir un mensaje ¿Sabes que acaba de ocurrir algo más? Algo malo He oído Vale, quedan cuatro Ah, mira El tren se paró ahí Así que ya no puedo volver a esa zona No sé que entre por aquí No Ahí no puedo pasar ¿Has oído lo que ha dicho ese tipo? Acaba de ocurrir algo terrible No 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 Gracias por ver el video.